¡Suscríbete! Cuando giraba el jugador de Banfield Y este pase por la lectura que hace el juego Además de la precisión, claro, es muy bueno también de Galván Sacando Pablo Campodónico para que la pueda aguantar Irrazábal Campodónico y así por fin poder vencer La resistencia del buen arquero del conjunto de visitantes Santillo es el que le empieza Con este largo envío La pelota que lo supera al paraguayo Irrazábal Aquí es donde gana Con su velocidad y con astucia el delantero Chávez Y después, sin apurarse tampoco El pase hacia atrás Sabiendo que por allí iba a llegar Matías Díaz Que de primera ya tenía decidido Dónde iba a ejecutar